Para nosotros realmente es un orgullo poder recibir nuevos connacionales, personas que de manera libre y voluntaria deciden ser colombianos. La verdadera riqueza de Bogotá está en su diversidad y en diversidad sus gentes. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenten con nosotros, para que cada uno de ustedes se encuentre aquí en la capital de Colombia un buen lugar para vivir, para construir un futuro para ustedes y para sus familias. Soy venezolano, llegué a Colombia acá en el 2006, y entonces para mí es importante continuar colaborando con el desarrollo de este país. Colombia es una biodiversidad muy grande. El país me ha abierto muchas posibilidades y muchas oportunidades. Decidí solicitar la nacionalidad porque pues pienso radicarme ya definitivamente acá en el país. Feliz, bien, tranquila, de que pude lograr el proceso pues de una forma bastante fácil, fue fácil.